Continuamos con los octavos de final. Tenemos a Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Pablo. Bien. ¿Qué tal, Adri? También tenemos a Adri por ahí. ¿Qué tal? Bien. Euty. Bien. Y como ya sabéis de sobra todos los play-offs, cómo es el formato, pues vamos a arrancar con el personaje, Dani. Sí. Vamos al lío, chicos. Cuatro puntos. Quien haga cuatro puntos, gana. Eso es. Primera prueba, adivinar al jugador. Vamos con la primera pista. No fue top 10 en su draft y formó parte del mejor quinteto de rookies. Bueno, apuntáis, ¿no? Venga. ¿Se puede decir, no? ¿Puedes decir, no? ¿No? ¿Pablo? Pablo. Pablo, la respuesta. Segunda pista. Dos veces mejor defensor del año. Blake Griffin. Blake Griffin no es Blake Griffin. No me viene el Blake Griffin por aquí. No. ¿Ben Wallace tampoco? ¿Tampoco? Tampoco. Tampoco me viene Ben Wallace y además Ben Wallace fue Andrastet. Tercera pista. Tía. Compañero de Dani Green en dos equipos diferentes. Dani Green. ¿Varillao? ¿Quién? ¿Varillao? 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 Buen triplista, ¿eh? Dani Green. ¿Varillao? ¿Varillao? Vale, vale. Nada, ¿no? Pablo no dice nada. Cuarta pista, Mario. Cuarta pista. He ganado dos anillos y en ambos fue el MVP. De las finales. El MVP de las finales fue este señor. que fue compañero de Dani Green. Que no fue top 10. Igual a la. No. Adri, ¿lo tienes? No. Vamos por ahí. Quinta pista que puede ser definitiva. Quinta pista y tenéis que ser rápidos. Porque yo creo que los sabré. Los más rápidos. Dio el primer anillo en su historia a los Toronto Raptors. Madre mía. Qué fácil, ¿no? Expertos en NBA, 100%. La verdad que esta liberatoria está siendo un 0-0 del Atlético de Madrid. Kawaii Leonard. Bien. Dos puntos para Pablo. Se pone 2-0. Kawaii Leonard. Sí, señor. Pablo, 2-0. Recordemos que es el que llega a 4. ¿Vale? Vamos con las preguntas. Dale, Mario. ¿Me doy? Venga. Líder histórico en total de asistencias. Stockton. Correcto. Correcto. 2-1. Perfecto. Segunda pregunta. ¿En cuántos equipos jugó Steve Nash? Tres. Correcto. Vamos. Fennie Sands, Dallas Mavericks y Los Ángeles Lakers. Empata la eliminatoria Adri. Dos a dos. ¿Cuántos anillos ha ganado Shaquille O'Neal? Cuatro. Correcto. 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 Tres-dos. Pablo, tres. Adri, dos. Bueno. Bien, bien, ¿eh? Quinta pregunta. Cuarta pregunta, perdón. Nombre de la mascota de los Chicago Bulls. Benny. Benny, Benny. Vamos. Tres-tres. Correcto. Tres-tres. La voy a buscar difícil, ¿eh? ¿Cuántos bases españoles han jugado en la NBA? Tres. ¡Rebote! Ojo el clutch de Pablo. Rápido, Pablo. ¿Cuántos? ¿Dos? Grita. No. No, tiene que ser más. No. ¿Hay más? No. Son cuatro. Cuatro. Calderón, Ricky, Raúl López. ¡Ah, tío! Y Sergio Rodríguez, el chacho. Es verdad. Bueno, dale, Daniel. Que... Está emocionante esto. Vale. La tengo. El más rápido se clasifica. Ahora, ¿qué equipo seleccionó en el draft a Kobe Bryant? Ojo. Dios. ¿Dalas? No. ¿Rebote? ¿Otro clutch para Pablo? Yo voy a decir los Lakers. No. ¿Charlotte? ¿Houston? ¿Charlotte? Uf. Carlos. Había grabado algo raro. Vale. Vale. Vamos a la siguiente. Esta le voy a hacer gracia a Dani. Nacionalidad de Steve Nash. Callense, callense. Cala. Bien. ¡Ah, vamos! Tenemos ganador, chicos. Ganador, Adri. Bueno, muy bien. Muchas gracias, chicos. Ha estado reñido. Muy bien jugado, Pablo. Bien jugado, Adri. Enhorabuena, Adri. Enhorabuena. Y nada, Adri, te vemos en... En cuarto de final. Y Pablo, pues te vemos en tu casa. Así que nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.